Hasta las distribuidoras farmacéuticas en Guayaquil llegaron usuarios como Osvaldo Piedra para consultar si estaban disponibles las pruebas rápidas para descartar el diagnóstico de COVID-19. Él considera que los dispositivos son necesarios en estos tiempos. En realidad me lo haría en mi casa, lo haría en mi familia, si en caso hay alguna duda, hay un problema inconveniente sobre su salud. Uno gana tiempo. Y yo creo que quizás dinero si es que sale en menos costos también, ¿no? Sin embargo, la venta de los test aún no está lista. Pese al anuncio de las autoridades del Ministerio de Salud y del COE Nacional, quienes informaron que desde este lunes 15 de agosto, los usuarios podían comprarlas en farmacias y centros autorizados. Incluso explicaron cómo sería el mecanismo de registro del diagnóstico. Las pruebas rápidas domiciliarias deberán ser registradas en la página web del Ministerio de Salud, para lo cual se ha creado un link, un formulario que puede administrarse tanto a través de la computadora o a través del teléfono celular. Nicole Endara labora en una farmacia y confirma que hay demanda de personas que llegan para adquirir este producto. Sin embargo, ellos desconocen cuándo será la fecha de distribución. Demanda de clientes sí hay, porque sí la están solicitando, pero no, no contamos con esto. Actualmente, las autoridades de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, revisan si las pruebas cuentan con los requisitos para su comercialización. Advierten a los ciudadanos que sólo se podrán adquirir en farmacias y centros autorizados por el ARCSA.